Ah, 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 ah Uh, uh, uh Ah, 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 ah Uh, uh, uh Eres mi consuelo, agua en el desierto yo No puedo vivir sin tu amor Aunque sople el viento y quede sin aliento Sé que nunca me dejará Muy largo camino faltaba por recorrer Estaba apasionado, tenía ganas de correr Hacia el lugar donde se cumplen los sueños Hacia el lugar donde se cumplen los sueños Así como un adolescente enamorado Anhelaba estar contigo en todo lado Era aquel primer amor, me sentía ilusionado Alguien me amaba a pesar de mi pasado Pero el desierto al tiempo llegó Uh, uh, uh Y aquella pasión se acabó Y mi corazón poco a poco cambió Uh, 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 uh El amor se fue cayendo en un abismo Me comporté rebelde y comencé a darme permiso Viviendo del pecado construí un espejismo Para que los demás nunca notaran mi cinismo Pero al final del día me encontraba con mi Cristo Y con mi mismo, ey De nuevo estaba como cuando empecé Solo vacío y con ganas de volver Miré hacia el cielo y lloré, lloré Pedí perdón, perdóname Hijo ven Hijo ven Yo te amo tanto, te amo tanto Yo te amo tanto, te amo tanto Eres mi consuelo Agua en el desierto Yo, no puedo vivir sin tu amor Aunque sople el viento y quede sin aliento Sé Que nunca me dejarás Nunca me dejarás Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh. Porque ya no! yard